Acá como todos los meses, el Banco de Sangre de la Universidad, junto al Banco CESPAL, campaña de donación de sangre, en este momento también estamos receptando a aquellos donantes posibles o potenciales donantes de médula ósea. Los requisitos son los mismos que para donar sangre. Lo único distinto es que aquel donante que quiera donar médula ósea tiene que tener entre 18 y 40 años para el registro. Después para la donación en sí de médula ósea es hasta los 55 años de edad. Y lo tiene que hacer siempre con una donación de sangre. No se puede inscribir de otra manera. Una vez que se hace la admisión del donante en la secretaria, en la entrevista médica nos tiene que manifestar la voluntad de formar parte de este registro que es a nivel mundial. Se le hace toda la papelería, se le toma una muestra en donde el INCUCAI va a estudiar su mapa genético, su código genético y ya queda sentado para que si en algún momento tiene compatibilidad el INCUCAI pueda contactarse con ellos. ¿Qué es la donación de médula ósea? Para aquellos pacientes que requieren un trasplante de médula ósea que normalmente es único tratamiento cuando ya hay una etapa avanzada y está relacionado con los cánceres, leucemias y muchos tipos de cánceres que producen alteración y difunción de la médula ósea no pudiendo producir las células necesarias. Y esto se recurre al trasplante de médula. Simplemente decirles que después que ellos se registran a través de la aplicación Mi Argentina pueden corroborar el registro de manera correcta. Es sumamente necesario tanto el donante sangre como el donante de médula ósea. Así que cada vez, cada posibilidad que nosotros venimos y oportunidad aquí con las campañas de donación, el que desee la voluntad se puede inscribir. Lo hacemos de manera permanente. Gracias. 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 Gracias.